Hoy día nos juntamos porque queremos denunciar la militarización de los territorios. Sabemos que en Chile desde hace años, en Chile en realidad en el territorio que se llama Gualmapo, que ha sido adueñado por Chile, hace años que hay una presencia militar, hace años que sufrimos el terrorismo de Estado, y esa militarización hoy se está extendiendo a otros territorios a la frontera norte. ¿Por qué? Porque lo que quieren es detener la avanzada de la migrantada. Gracias por ver el video.